Hacia las 2 de la tarde cuando se encontraba sentado en la sala de su vivienda en el sector de Cuesta Blanca, este adulto mayor fue abordado por delincuentes quienes al percatarse que estaba solo, ingresaron a la misma, le revolcaron sus cosas y no contento con eso, le dieron un fuerte golpe en la cabeza con un arma. En medio del susto, la víctima explica al informativo TV San Jorge que fue lo que sucedió. Me dejaron por el nombre, pero yo no los conocí. Yo no los conocí. ¿Se llevaron algo? ¿Se llevaron algo? No, porque hasta ahora no sé si el carro lo llevaron, no, pero ropa no, porque la ropa la tengo ahí. Y yo no sé qué, no me acuerdo qué más tenía yo ahí. Por ahí, suquita se metió. ¿No la llevaron nada? No, yo hasta hoy no, para qué voy a decir que me iban llevando nada. Bueno, lo golpearon en la fiesta. Eso sí. ¿Le dieron con la cacha lunar? Con la cacha. Le usé el revólver. Pero a lo que yo seguí, que yo quería hacer bulla, entonces ahí sí me dijeron. ¿Usted empezó a hacer bulla? Y yo me venía a gritar. ¿Y qué pasó? Pero adoro, porque me escucharan allá. Yo en la cacha lunar que voy a estar de frente, la señora se dio cuenta. Entonces ella preguntó que qué estaba pasando conmigo. Y él como estaba parado en toda la puerta, le dijo que yo estaba aquí. A lo que escucharon la bulla, vino y le dijo a los otros que fueron. ¿Y le dieron? Por eso no tuvieron lugar de escurcar más, porque si hubieran escurcado, pues de pronto en una vainita y hubieran llevado por ahí. Asegura que desde hace varios años vive solo y es la primera vez que le sucede este tipo de hechos. No tiene dinero, por lo que los ladrones no se llevaron nada. La víctima además indica que eran dos personas jóvenes, andaban a pie y ante los llamados de auxilio que hizo el adulto mayor, huyeron sin lograr su cometido. De igual manera fue trasladado hasta el hospital en Miró Quintero Cañizares, ya que la herida fue bastante profunda.